Fábulo Ancestral Sueño hecho verdad Belleza y fealdad Juntos hallarán Más que una amistad Algo allí cambió En su corazón Una historia ideal Mágico final Bella y bestia son Siempre será igual Siempre sin pensar Siempre existirá Como la verdad De que el sol saldrá Oh, 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 oh... A un ancestral, canto celestial, es tan singular, que te hace cambiar, lo que estaba mal. A un ancestral, canto celestial, es tan singular, que te hace cambiar, lo que estaba mal. Siempre como el sol, surge la ilusión, fábula ancestral, música inmortal, bella y bestiazón. Fábula ancestral, música inmortal, bella y bestiazón. Sol. 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 Sol.